La comunicación visual inicia cuando se transmite información o ideas a través de un soporte. A menudo, la comunicación visual suele representarse con imágenes bidimensionales, utilizando ilustración, fotografía, tipografía, entre otros. Este tipo de comunicación es fundamental para la interacción diaria. Si no existiera, sería extremadamente difícil poder comunicar efectivamente los mensajes. Las imágenes son parte fundamental para transmitir un mensaje, ya que podemos expresar un mensaje muy largo en apenas unos segundos de haber visto una pieza de comunicación. Además de ser más rápido, los humanos somos adictos a los patrones y podemos almacenar algo en la mente durante mucho tiempo. Este mismo patrón puede ser representado por medios visuales y tener un alto impacto. El término imagen es utilizado para referirse a la composición creada para una pieza y puede representar una fotografía, ilustración o agrupación de objetos y formas. Diferente a lo que se piensa, imagen en la comunicación visual no es solo fotografía. ¿Para qué funciona? Los humanos somos seres altamente receptivos. Podemos obtener información muy rápida y fácilmente a través de cualquiera de nuestros sentidos. El sentido visual es uno de los que más desarrollados se encuentra a nivel general, porque diariamente somos bombardeados con mensajes visuales que permiten ejercitar este sentido más que otros. Es por eso que solemos procesar mejor la información cuando proviene de un método visual. El sector educativo y comercial sabe el potencial de este poder visual. Es por eso que mayor parte de la publicidad y de la información de estudio es visual. A ambos les conviene mantener el interés de su público y también que recuerden todo lo que sea posible. ¿Cómo puede mejorar el desarrollo de proyectos con una buena comunicación visual? La comunicación visual puede ser un elemento que mejore el funcionamiento de todas las organizaciones. El secreto para un buen grupo de trabajo es un equipo que se entienda a la perfección, que pueda comunicarse muy fluidamente. Siguiendo este principio y sumándolo a las ventajas de la comunicación visual que ya describimos, obtenemos la mejor manera de comunicación entre un grupo de individuos e individuos que se concentrarán en desarrollar proyectos enfocados a la comunicación visual, basados en experiencias propias y asegurándose que el mensaje enviado sea visualizado, captado, analizado y aplicado por el público. Todas las organizaciones y equipos de trabajo dependen de una sólida comunicación. De este modo se evitan los odiosos contratiempos y errores. Una comunicación visual también puede hacer ahorrar recursos de vital valor, dinero y tiempo. Una planificación bien elaborada de todo el proceso a seguir, objetivos a lograr y pruebas con un medio visual. Así estaremos ahorrando tiempo comparado con otros métodos y dinero en posibles gastos inesperados. Además, la comunicación visual es un código universal. Habrá personas que no entenderán del todo bien el idioma, pero un medio visual con un mensaje óptimo puede cambiar la historia. La comunicación visual es el secreto para mantener un grupo de personas interesadas en un mensaje específico. Es por eso que necesitamos simplificar los mensajes para lograr una fácil comunicación.